Dime que me quieres, por supuesto que los queremos, con ustedes la banda El Recodo Con muchísimo cariño esta canción que les ha dado muchísimas satisfacciones y que además por mucho tiempo fue número uno en México, Estados Unidos y en ese corazón tan lindo de todos ustedes se llama Dime que me quieres, somos El Recodo de Don Cruz Lizárraga Quiero que tus labios sigan que eres mía, que soportas esta alcanidad que si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que me hables sin reproches, que si fallado me perdones que si yo no estoy contigo es muy fría la noche Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más ciego que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo No vas conmigo Quiero escuchar que me hables sin reproches, que si fallado me perdones que si yo no estoy contigo es muy fría la noche ¡Vamos! Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte ¡Vamos! Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente, te falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más ciego que yo imagino, dime que te mueres por estar conmigo Solo por estar conmigo Solo por estar conmigo Con toda la fuerza del corazón, muchísimas gracias a la trayectoria del recodo de casi 73 años ¡Ininterrumpido! ¡Gracias! ¡Somos el recodo de Don Cruz Luis de R.K! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!